La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha presidido hoy la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. En esta cita convocada en León, el único punto del día ha sido el de ratificar el documento de apoyo a la minería y a las térmicas presentado por la Junta de Castilla y León. En este escrito aprobado hoy se demanda al Gobierno de España soluciones inmediatas y una búsqueda de alternativas al fin del carbón en las zonas mineras de Palencia y León, además de un compromiso para que no se cierren las térmicas de la región. Que flexibilice lo que es la devolución de las ayudas que cobraron a la Unión Europea, que ponga requisitos para que no se puedan cerrar las térmicas. En definitiva se les está pidiendo al Gobierno que defienda los intereses de la minería y de las térmicas en Bruselas. Dicho documento ha sido aprobado por mayoría pero sin unanimidad. Han apoyado las fuerzas políticas mayoritarias y los sindicatos, la patronada, los ayuntamientos, excepto tres, que son tres fuerzas políticas, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos. La finalidad de este comité es la de desarrollar y promover la actividad económica y laboral en las cuencas mineras para así conseguir, en última instancia, la revitalización socioeconómica de estas zonas.